Tienes que cambiar el modelo, insisto, Amalia, porque si los ingresos por arte de magia se duplicarían el día de mañana, el gasto también se va a duplicar o triplicar al mismo tiempo, porque el problema es que el gasto es demasiado alto y se ha mantenido a los mismos niveles de antes. Es más, te hago notar un tema que para mí me parece terrible. Por ejemplo, para el 2024 se ha presupuestado en ingresos tributarios, sin tomar el tema del IDH, el IHD, que son impuestos especiales, pero los impuestos que pagamos tú y yo, nuestras empresas, utilidades, IVAs, RSI, IVAs, ITFs, etc., etc., se ha programado 45 mil millones de bolivianos de ingresos, pero la planilla del gobierno va a ser de 47 mil millones de bolivianos. Entonces, te das cuenta, no es un tema de que los ingresos solamente son el problema, el problema es que gastan demasiado y yo te aseguro que si los impuestos, la recaudación subiría al doble, el gasto también se va a subir al doble o al triple. Entonces, el problema está por esas erogaciones y esos gastos tan grandes que hace el gobierno. Esto es Cabildeo Digital. Y ahora vamos a comenzar el sector económico de noticias de último momento. Tenemos como invitado al analista financiero, una persona que está orientando la opinión pública en el país. Se trata de Jaime Dunn, a quien le damos ya la bienvenida y le preguntamos a Boca y Jaro, ¿por qué no hay dólares en Bolivia, Jaime? Mira, Edwin, la razón por la que no hay dólares, lo hemos sabido siempre desde hace mucho tiempo, es básicamente dos componentes, siendo el principal, el primero, que es el extremo gasto que tiene el gobierno. Este modelo económico, social, comunitario, productivo, es un modelo que se basa en el gasto público, principalmente para poder crecer, incluyendo el alto consumo, especialmente por parte del gobierno. Entonces, eso ha hecho que vayamos dilapidando las reservas en el tiempo, las reservas internacionales de más de 15 mil millones de dólares, han llegado un poquito más de 1.700 millones de dólares, porque ese gasto también va acompañado por una reducción de ingresos muy grande. Entonces, este modelo, la verdad, Edwin, nació con una fecha de expiración, porque es un modelo que captura excedentes y los redistribuye, no genera excedentes. Esto es lo que pasa cuando tienes un modelo económico que va por la redistribución de riqueza, si queremos ponerlo de manera más precisa, ¿no es cierto? No genera riqueza, redistribuye la poca riqueza que hay, y al final termina redistribuyendo más pobreza. Por eso, todos los países con esta onda del socialismo del siglo XXI, se caracterizan por hacer exactamente lo mismo y todos terminan en exactamente el mismo punto, sin recursos, sin ingresos, con gastos muy altos, y adicionalmente con una moneda totalmente devaluada. Jaime, si el gobierno, en un ataque de austeridad, redujera a la mitad, supongamos los empleados públicos, que es uno de los ítems que más gastos absorbe, dejaría de invertir en las locuras que hace de plantas que nunca dan excedentes. En fin, eso no haría aparecer los dólares, Jaime. Así el gobierno redujera sus gastos, no aparecerían los dólares. Bueno, en realidad lo que pasa, Amalia, es que el gobierno está consumiendo dólares. Elio son los que más consumen. El Banco Central, no te olvides que le está prestando constantemente dinero al Tesoro. ¿Para qué? Para que el Tesoro pueda gastar todo lo que necesita de acuerdo al plan de gobierno. Entonces, sí, la reducción de gasto va a tener un impacto en que el gobierno va a utilizar menos dólares, porque el Banco Central tiene que vender los dólares o tiene que vender el oro para poder conseguir los bolivianos y prestarle al gobierno, porque el gobierno necesita a los bolivianos para su gasto corriente, especialmente, y su inversión pública. Pero por el otro lado, dentro del gasto, no te olvides también que tienes la importación de combustibles en las subvenciones, que son otros gastos. Ahora, reduciendo la planilla, evidentemente, tiene que ser una de varias acciones que se tiene que tomar. Es más, yo te diría, ni siquiera tienes que empezar con la mitad de los empleados, porque hay muchos que están en el sector salud, el sector educación, policía, etcétera, etcétera. Pero puedes hacer una reducción de por lo menos un 20, 30 por ciento. Ya te significaría 2 mil millones de dólares, más o menos, de ahorro, ¿no es cierto?, anual para el gobierno. Entonces, la reducción de gasto principalmente va a hacer que los dólares empiezan a aparecer de nuevo. Tal vez en gasto el tema es la subvención de gasolina. ¿Pero qué hay de los ingresos, Jaime? Por supuesto, por supuesto. Los ingresos también tienen que incrementarse. Es importante que se haga. Pero estamos en una situación que todos los ingresos que podría haber tenido el gobierno ya no los puede tener. Estamos atrasados, como hemos escuchado muchas veces, en la exploración de hidrocarburos. Eso ya queda aplazado para mucho tiempo, para por lo menos cinco años que hay que esperar. Si se empieza hoy día a acelerar las exploraciones, cinco a siete años, el litio no funciona. Entonces, hay que cambiar el modelo. Para buscar el crecimiento, por eso digo, lo que tenemos que hacer es ir por el lado, ya no de gasto y consumo solamente, sino de inversión, especialmente inversión privada. Y por supuesto, exportaciones es fundamental. Este gobierno es enemigo de los exportadores privados. Los exportadores privados son los que pueden ayudar a solucionar gran parte del problema. Entonces, pero sin embargo, hay que tener claro que tienes que cambiar el modelo, insisto, Amalia, porque si los ingresos por arte de magia se duplicarían el día de mañana, el gasto también se va a duplicar o triplicar al mismo tiempo. Porque el problema es que el gasto es demasiado alto y se ha mantenido a los mismos niveles de antes. Es más, te hago notar un tema que para mí me parece terrible. Por ejemplo, para el 2024 se ha presupuestado en ingresos tributarios, sin tomar el tema del IDH, el IHD, que son impuestos especiales, pero los impuestos que pagamos tú y yo, nuestras empresas, utilidades, IVA, CRS, IVA, CITF, etcétera, etcétera, se ha programado 45 mil millones de bolivianos de ingresos. Pero la planilla del gobierno va a ser de 47 mil millones de bolivianos. Entonces, te das cuenta, no es un tema de que los ingresos solamente son el problema. El problema es que gastan demasiado. Y yo te aseguro que si los impuestos, la recaudación subiría al doble, el gasto también se va a subir al doble o al triple. Entonces, el problema está por esas erogaciones y esos gastos tan grandes que hace el gobierno. Increíble, Jaime. Jaime, amigos, es autor de una tesis económica que la ha puesto a circular hace unas semanas, Capitalismo Popular se llama. Vamos a tener una entrevista más a fondo, Jaime, para que nos expliques esta tu propuesta económica. Ahora, quisiera preguntarte rapidito, Asoban le ha dicho al Banco Central, devuélvanos los dólares que les hemos entregado en garantía. ¿Tú crees que ocurra eso, si es que el gobierno es el principal gastador de dólares? Mira, no va a suceder, obviamente, en el mediano y corto plazo, si no se cambian las cosas. Y a mí me parece muy bien que Asoban, de una vez el sistema de intermediación financiera, con todo el cuidado que siempre tiene, se pronuncia al respecto. Es más, algunas personas, habíamos nosotros denunciado hace más de un año, que el Banco Central, en mi opinión, en realidad, ha secuestrado los dólares, no de los bancos necesariamente, Edwin, sino de los bolivianos, porque al final de cuentas la plata que tienen los bancos es plata, dólares, de los ciudadanos bolivianos. Y te comento qué es lo que ha sucedido, para que la gente entienda, porque ayer he estado recibiendo muchas llamadas y comentarios de la gente que no entiende de qué se trata todo esto. Pues resulta que los bancos mantienen en el Banco Central unos fondos que garantizan, hay uno que se llama el CPBIS, por ejemplo, que es el más importante, con casi 15 mil millones de bolivianos en dólares, y estos recursos se mantienen en el Banco Central para garantizar el crédito productivo, el crédito de vivienda social, y al mismo tiempo tienes otros dos o tres fondos que suman más o menos unos 2.800 millones de dólares. Pero la operación se ha hecho de la siguiente manera, se ha hecho en realidad lo que se llama un swap o intercambio de divisas, donde el Banco Central, necesitando los dólares, y esto ya viene hace más de un año atrás, casi dos años atrás, el Banco Central le dijo a los bancos, miren, señores bancos, les hago una propuesta. Ustedes me dan sus dólares y yo a cambio le entrego bolivianos a ustedes a través de este swap, de este intercambio de divisas, le entrego bolivianos a una tasa del 0%. Y ustedes pueden utilizar esos bolivianos para dar préstamos y por eso es que se mantuvieron las tasas, especialmente en el crédito productivo y vivienda social, con tasas bajas, aún debajo del 6%, que es el techo. Entonces, los bancos usaron a esos bolivianos y el acuerdo del intercambio dice que cuando tú necesites tus dólares de regreso, le devuelves los bolivianos al Banco Central y el Banco Central te devuelve los dólares. Entonces, ¿qué ha sucedido? Los bancos, algunos han empezado ya hace más de un año atrás a revertir el swap y han recibido sus dólares de regreso y de pronto el Banco Central ha empezado a decir un momentito, ahora me tienes que dar preaviso, necesito tiempo, ya no es como hemos acordado. Empezó a cambiar las reglas del juego y justamente a diciembre del 2022, enero del 2023, el Banco Central les dice, señores, ahora si ustedes quieren la devolución de sus dólares, lo siento mucho, solamente el tema es en bolivianos. Entonces, ha habido una confiscación, para ponerlo claro, de los dólares de los bancos, pero en realidad de los ciudadanos bolivianos, porque son los dólares que hemos nosotros depositado de los bancos. Entonces, cuando al banco le dices, dame mis dólares, el banco obviamente te dice, no tengo, porque los tiene el Banco Central. Claro. Increíble. Amalia, ¿tienes alguna consulta o ya cerramos la entrevista? No, muchas gracias Jaime por la explicación. Será hasta la próxima. Gracias, Amalia. Un abrazo Jaime. Un abrazo. Un abrazo grande. Chao. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.